Saben que es un integrante de más de mi pequeña familia y se la han llevado. Cuidado, amigos, porque los robacazas se están llevando hasta las mascotas. Mi cachorrito de dos meses de nacido siempre se viene conmigo y en ese momento no estaba. No me interesan los materiales, se puede recuperar, pero un perrito, más allá del costo del perrito, es el valor sentimental que tiene. Se han llevado un televisor, se han llevado un PlayStation 4, se han llevado dinero en efectivo. Había un tipo en la sala que estaba chequeando todos los días. No me interesan los materiales. 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 Vamos a ver... Gracias por ver el video.